¿Qué anda? 57.60 FPS Y yo salgo más atrás porque soy un campeón Porque soy un campeón Hola amigos, mi nombre es Fernando y este es mi canal Emu Retro Hoy vamos a probar la última versión del Java San Shiro El mejor, hoy por hoy, emulador de la Sega Saturn Esa consola que era tan cara en Argentina que poca gente se la pudo comprar Y hoy sigue siendo muy cara Hace poco me ofrecieron una 15.000 pesos Que funcionaba, se la metan en el orto Bueno, este emulador es un derivado del Yabuse Un refrito, un fork, como dicen ahora Que lo reprograma un programador de japonés Debrimax, algo así es el nombre A ver si está acá, me ayuda Acerca de... Devmijax Se llama el desarrollador Ven que acá dice basado en Yabuse Aquel emulador que al principio no andaba ninguna PC Y era muy muy lento Pero este programador japonés le empezó a encontrar la vuelta Y en esta versión Reprogramó los timing de la RAM de la consola Que al parecer ahí estaba el secreto De una mejora en la emulación Porque muchos juegos andaban mal O directamente no andaban Y aparentemente arrojó mucho de esos juegos Con esta reprogramación de la RAM de la Sega Saturn Bueno, les voy a mostrar como lo tengo configurado yo Ya saben, en cada sistema, en cada PC Va variando según como lo configure uno Acá en configuración yo lo tengo así En general Le agregué esta BIOS que es la japonesa Yo no sé si es la mejor La BIOS japonesa Pero a mí me dio buenos resultados También pueden tildar si no tienen la BIOS Esto que es Enable BIOS Emulation Que es activar la emulación de la BIOS Mejor es tener la BIOS Propiamente dicho Para una emulación más perfecta Bueno Después tiene Otra configuración que es Mostrar cuadros por segundo Y activar Multi Training Que son los núcleos del procesador Como ven yo se lo activé y le puse 4 Acá está el tongo En interfaz hay que poner OpenGL Ahí como está Que es la aceleración de los gráficos Esto de filtro bilinear No se lo activo Porque me baja mucho el rendimiento Acá en resolución de pantalla Le pongo que arregle el aspecto En 16x9 Porque mi televisor es 16x9 Le pongo Resolución de pantalla completa En 160x765 Porque es la resolución de mi televisión Mi televisión no me deja más De esta resolución más alta que esta Así que le pongo esta Y me completa toda la pantalla Si le cambio la resolución O me achica la ventana del emulador O me la agranda mucho Mejor es poner la misma resolución Que tienen del escritorio de Windows Bueno Comienza la pantalla completa Y el formato de video de NTC De filtro El bilinear De generación de polígonos GPU Tesselación Esto lo pueden ir variando Pueden poner Que use Corrección de perspectiva triangular O sea Los triángulos Que los corrija Usando la perspectiva Después CPU Tesselación Y GPU Tesselación A mi me funciona mejor Con GPU Tesselación Bueno En resolución interna Yo lo puedo poner por 4 La mayoría de los juegos Sin Vatican O sea Sin grabar el video Jugando normalmente Mandan todos a 60 FPS Y en RGB Resolución Yo lo puedo poner En 720 DPI Aquellos que tengan Mejores máquinas Pueden poner en 1080 O que lo enganche Con la resolución De la emulación Con 720 A mi me anda bien Y se ve perfecto Bueno Acá yo le tildé Y esto es muy recomendable Usar Que La fuerza de computación Para generar los shaders Lo haga Que la generación Del RGF Lo haga con la fuerza De computación Lo tildan acá Y anda Mucho más rápido Después Y mucho más lindo En sonido No le tocó nada En cartucho de memoria Lo dejo así De RAM de 32 MB En Entrada Yo le pongo mando Porque tengo Un joystick Un mando Un adjusting Como dicen acá En mi barrio Acá Si se mete en la llavecita Lo pueden configurar De acuerdo a su joystick Y que más En avanzado Lo dejo así como está Y en ver No toco nada Y en atajos No toco nada Le doy ok Y lo único que le toque yo acá En sonido En parlante Es bajar un poco el volumen Así Puedo grabar el video Con el bandicamp Y los juegos No sonan más fuerte Que mi propia voz Bueno Vamos a hacer Un lindo testeo De todos los juegos Que andaban mal Con las versiones Anterianas Del Java San Siro Para aquellos Que no lo conozcan Ni nunca vieron mis videos Yo recomiendo mucho Este emulador Porque realmente Funciona No funciona perfecto Le falta mucho todavía Pero funciona mejor Que el Kronos Funciona mejor Que el Yabuse No sé si funciona mejor Que el Mendafer Al Mendafer Le tengo que hacer Una buena prueba Por lo que di Funciona bien Pero no puede mejorar Los gráficos Este si Este los mejora Se puede aumentar La resolución La resolución De los RGB Y un montón De cuestiones técnicas Que carezco De conocimientos Como para explicárselo Bueno Lo primero Que tienen que hacer Una vez que configuran Como configure yo El emulador Es ir a archivo Abrir ISO Y una por una Vamos a ir probando Las ISO Esta densa de Go La recién aprobé Me tituló hasta el Windows Así que vamos a Pensar por el NASCAR Le dan acá Y le dan a abrir Y ahí arranca la emulación Bueno Y ahí arrancó la emulación Con el labio de Sega Saturn Labio japonesa Como ven El filtrado De las cuestiones 2D Hace poco Hace un par de días Un suscriptor me explicaba Una parte técnica De las líneas Cuando uno pone El filtro bilineal Se empiezan a superponer Y ahí viene el tema Y ahí viene el tema Que no las dibuja Tan bien Como se ve En la versión normal Bueno Acá está la versión normal Del filtrado 2D Pero si el filtrado 3D Está activado Con esta música Domingo a la tarde Nos podemos bailar En el comedor Vamos a Single Race One Player Jeff Gordon Y ¿Qué pasó? Done Vamos directamente A correr Bueno Este va a ser El único juego Que voy a probar Así desde el principio Pasando por todos los menús Los otros juegos Van a ir derecho Viejo Miren que bien se ve Y a 60 FPS Muchachos No me acuerdo Con qué se aceleraba Uy Ahí cambiamos la vista Y aceleramos Ah Ahí está Ahí aceleré Espero un cachito Le voy a sacar La música Porque me puede cagar El video Con Copyright Bueno Ahí aceleramos Parecen boludas Las carreras En NASCAR No Porque Es como una calecita Todo girar Pero tiene su onda Tiene su dificultad El peraltado Dificulta El manejo Como esta curva Que es súper De la Peraltada Hay un Por lo que veo Hay unos Problemitas Menores De De video En el asfalto Como Dibujo Unas líneas Amarillas Pero bueno Demos gracias A la vida Y a ¿Cómo se llama? Devin Max ¿Cómo no se pone Nombre de cachito? Pepito Más fáciles Bueno El gran programador Japonés Disculpe la broma Me acabo de soplar Una mosca Que tenía en la punta La nariz Bueno Vamos alcanzando A los primeros coches Vamos todavía Vamos todavía ¿Qué me querés hacer vos? Y ¿Cuántas vueltas son? Son como 10.000 Por la del NASCAR Empiezan una semana Y a los 5 años Terminan Ese rulito Es que me mandaron Un mensaje Por Whatsapp Bueno Como vemos Este juego Anda fenómeno Anda muy bien Arrancó de una Buen sonido Buena imagen Y es bastante Entretenido Y difícil De 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 ganar una carrera He ganado unas cuantas Hasta que le agarré la mano Me costó Pero En definitiva No es tan difícil No es un juego Hay juegos de NASCAR Que son Tremendamente difíciles Pero este Es un estilo Más arcade Menos simulación Y eso lo hace Bastante Entretenido Bueno Ya creo que le dimos Tres vueltas Al circuito Y pasamos Unos auto Uy Para que cambié La vista Que feo Volante No Bueno Vamos a probar El siguiente juego Bueno Y el próximo Es el Final Find Revenge Este lo probé En el último video También con Con este emulador En el Retroarch 1.8.8 Que en esta resolución Andaba lento Pero Pero En este En esta versión Del 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 Como se llama Del Java Jan Zero En la versión Port Windows Funciona bastante bien Ven que los gráficos Son Buenísimos Yo reparé No hace mucho Hora dos años Una Sega Saturn Que tenía problemas En la fuente Y El tipo Me prestó Este juego Y la verdad Que acá se ve Muy bien En la Sega No digo que era Se veía muy pixelado ¿Quién es este loco? ¿Qué hace? Bueno Me están Recagando Otra vez La técnica Del escorpión El gado Me cago A palo Uy Más feo Que pegar a la madre Vamos a probar Otro juego Bueno Y el siguiente En la lista Es el Formula Karts Special Edition ¿Qué anda? 57 60 FPS Y yo salgo Marcha atrás Porque soy un campeón Porque soy un campeón Como todo argentino Vamos a marcha atrás Che No quiero frenar A mis compatriotas No quise decir Somos putos Sino que No progresamos nunca ¡Ve pa la mierda! Es difícil ¿Qué es esto? Che Me encanta la canción Son unos pedos Ahí empezó Ahí empezó Tendría que haber sacado La canción No se puede Vamos a ir Dale la puta Que te pare Otra vez marcha atrás Che Que difícil Que es Bueno Pero buenos gráficos Eh ¡Epa! Ya me sacaron una vuelta A la concha de su madre Se ve joya Este es otro Que probé En la casa de una amiga Tenía una Sega Saturn Que jugamos a dos juegos Nada más Y lo tenía Este Me pareció una cagada Total Y me sigue pareciendo Una cagada Total Es muy difícil Yo creo que Después de dar una vuelta Te dan ganas De prender la fuego A la consola Ah Por fin Si me dice Buena vuelta Me dice Encina la caradura Va Me quiere alentar ¿No? Para que siga comprando Cosas de Sega Ah No se puede No se puede Debe ser así Debe ser difícil Manejar un kart ¿No? O sea Es muy difícil Una sola vez Me subí A esos que Uno alquila En una pista Y andaba Muy para el orto El karting ese Y como acá Me sacaron Todo una vuelta Bueno Horrible Este juego Pero Funciona muy bien Vamos a probar otro Bueno El juego siguiente Es el gran Chaser Esto que parece Un tatu carreta Y seguimos Saliendo para atrás Tengo mal configurado El joystick Esa Anda los pedos Es una onda ¿Cómo se llamaba El juego de OS? Ah No me acuerdo Como se llamaba El juego de OS Que era así Una carrera del futuro Lo tengo acá también Para probar Bueno Como un juego de carrera Así futurista Digamos que está Para jugarse una carrerita Y nada más ¿No? Pero hablando de la emulación Anda bastante rápido Y no se Tira rayos Fotónicos Agarré algo ahí La verdad que este juego Le soy sincero No me gusta Para nada No lo encuentro No tiene gancho Para mí También que soy de madera Para manejar Este tatu carreta ¿No? Pongan en google Que es un tatu carreta Y van a ver Es un bichito Que se hace Una guitarra chiquita Horrible Bueno pero Volviendo al tema De la emulación Anda perfecto Música Gráficos No hay canso A nadie Bueno vamos a cambiar De juego Bueno el siguiente Juego es Hang on GP95 No se porque Los simuladores De Sega Saturn Hacen Esa Final de gráficos Para abajo ¿Y cómo se acelera Esta porquería? Ahí lo puedo acelerar Bueno Está bueno Medio difícil También para Para manejar ¿No? Gráficos Estoy hablando del juego No de la emulación ¿Eh? Gráficos Medio Chotones ¿No? Pero Por lo que Se siente Con el joystick Es bastante Fácil Pasar A los rivales No es tan difícil Manejar esta moto Bueno Y hablando De la emulación Bastante bien ¿Eh? No tantos errores Gráficos Salvo De costado Eso que se ve El océano No sé Qué carajo Se ve Esa banda Que está Sobre los datos De velocidad Y me fui A la mierda Bueno Bastante bien Vamos a probar otro Bueno Y este es el Hardcore 4x4 Que lo había probado En RetroArch Y no mandaba Ahí vamos Bueno Como ven En mi máquina Va lento Supongo yo Por la gran cantidad De polígonos Y triangulitos Que tiene que dibujar El GPU Y en una máquina rápida Esto no es problema En esta resolución En mi máquina No va Está bueno este juego Tiene buenos gráficos Se ve Bastante lindo Es entretenido Porque Digamos Hasta ahora Los juegos que probamos Si a mi me preguntan Valía la pena Comprarse una Una Sega Saturn Y hasta Hasta los juegos Que probamos recién Y no Una cagada Yo supongo Que esa debe ser Una de las razones Por qué La Playstation Se la cogió Porque El nivel de juego De Playstation Era tremendamente bueno Esta consola Por lo que vimos Hasta ahora No No había juegos Así Uy Que buen juego Este Este tiene pintas Entretenido Pero hasta Por ahí No más Tampoco Como decía El chabolocho Uy Que bruto Que entretenido Que era Pero bueno Vamos a seguir Probando Ya saben Este funciona Bueno Acá Un super clásico De los arcades El hat Trick Giro S Ah Pero que Recontra Difícil Se ve muy bien Eh Epa Como saben Yo soy de madera Para los juegos De fútbol La concha Puta De tu madre Saque De meta Che Son muy buenos Nosotros Vamos Sáquenla Ahí está Por fin Este arquero Es tremendo Ahí está Por fin Corrimos A mitad de la cancha La puta Que te parió Metelo Metelo ahí Vamos A la mierda Algunos Errores Con los nombres De los jugadores Eso que tiene en la cabeza Pero No hace A la jugabilidad Vamos Un gol Un gol Me despido con un gol A quien pase a la nada Dale Joder puta Bueno Pero hablando De la emulación Un poco Brilloso Nada más El arquero El arquero Es suya Y ¿Cómo es? Qué malo que soy Por Dios Esa patada A lo Bruli Este juego Valía la pena Comprar en la SEGA Este es un buen Digamos que este es un buen Juego de catálogo Un buen juego De fútbol Entretenido Sáquenla Quiero Quiero sacar este juego Con un gol Pero No me deja Vamos Tuya 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 Pasa adentro No 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 puedo meter un gol A ver Toma Hijo de mi puta Y me la metieron Bueno Me despedí con un gol Del contrario Mira como festeja Buenísimo Buenísimo Bueno Y este era el juego Que no me salía el nombre Este juego de Dios Que era de Autos del futuro El High Octane Que no se ve como Debería Miren que la nave No se ve muy bien Música bien Gráfico 60 FPS Pero La nave no No se ve bien En el Dios Se veía Muy bien También que era nativo De Dios No Les digo Estos juegos futuristas De disparar Y la concha De su madre No me gustan Para nada Si hay que correr Me gustan Los juegos clásicos De carrera Y me están Cagando a tiro Uy que fuerte Que suena el volumen Me está Taladrando a los oídos Bueno Algunas cuestiones Debe hacer El autor del emulador Para que este juego Se vea Como corresponde No Horrible Como juego No hablo del emulador Horrible Horrible Muy difícil Se va la nave Para cualquier lado No me gusta Vamos a cambiar de juego Bueno Y el siguiente Es otro juego De fútbol Que lo puse Del menú Que es de Konami Porque es dificilísimo Memorizarlo Para pronunciarlo todo J.Legues Japan League A ver Se llama Tiene un nombre largo J.Legues 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 Después voy a poner En el video Cuando lo edite El nombre del juego J.Legues Strike No sé cuánto No sé cuánto J.Legues Ahí elegí Italia Yo no Sono italiano No soy Angolentino Van varios Que me preguntan Si soy italiano Pero no Benvenido Soy italiano Pero Soy nieto Italiano Y Arranca o no Arranca Sakama Konnichiwa Y Que flaquito Los jugadores 49 FPS Uy Que pase Mal hecho Pero Muy bien Dale Corre Mamerto Uy Como corre Muy bien Vamos 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 Quiero Quiero un gol Quiero hacer un gol Con algún Juego de fútbol Alguna vez Por lo menos Este año Sácasela Muy bien Con que corre Es malísimo Esto Yo soy malísimo Pasa adentro Uy Vamos Para atrás Ah Shuta Corre va Muy bien Está bueno El juego Este de fútbol Uy No Corre va Ahí teme No Sacala Sacala Y se la regale Muy bien El arquero Muy bien El arquero Los japoneses Que están viendo Este video Me deben odiar Vamos Adentro Pasa Uy Pegale Bueno Vamos a probar Otro juego Y el siguiente Como dice ahí Es el Laxt Bronze Acá con Kurosawa Los gráficos No se ven del todo Bien Les aparecen Los brazos Los pies Las piernas Típico lucha El juego de lucha De SEGA De De palos De piñas Que soy muy malo Para jugar a este Horrible Como estoy jugando Pero Un round gané Bueno A este se ve que También le falta Un poco De De Reparación Arreglo Depuración De mejorar La emulación Digamos No creo que Hubiese pagado Un peso Por el El CD De este juego La verdad Como juego De pelea Deja mucho Que desear Crítica Nada más Kurosawa Que jamás Laburó en su vida Vamos a cambiar De juego Bueno Y este es The Lost Viking 2 Que no sé Que hay que hacer No sé Que hay que hacer Hay una bruja Ahí No sé La verdad Pero Funciona bien Los saltitos Están copados Y no sé Que carajo Hay que hacer Hay que tomar La sopa verde Esa Ahí cambié Ahí cambié De vikingo ¿Qué pasó? Cambiamos de vikingo También Bueno Bueno Desaparecimos Bueno Ahí aparece Esta pola Pincha aguda Y ahí aparecieron Nuestros vikingos Bueno Alguno Debe decir Que bueno Que está Este juego Pero Ahora me hice Una reverenda Poronga Vamos a cambiar De juego Bueno Y ahora El Manx Titi Superbike Vamos a saltar Todos los intros Y a ver Que tal Este juego De motos A ver Volvamos Para atrás Va Ya estamos Ahí Ah Este creo Que está En el Mame Este es Un arcade De SEGA Me parece Y con que se acelera Ahí está Bueno Por fin Uno de moto Entretenido Está bueno Lo emula Muy bien Los gráficos Están Extraordinarios Este de haber Aprovechado Bien el hardware De la De la SEGA Saturn Que ese era El principal problema Los ingenios electrónicos Decían Que diseñaron Esta consola La hicieron Tan complicada Y el kit De desarrollo Para programarla Era tan complicado De aprender Que salieron Pocos títulos buenos Y los Los títulos que salían No aprovechaban Bien el hardware A full Por esa Complejización Complejidad Perdón Que les estaba diciendo Difícil eh Difícil pero Entretenido Este es bastante Adrenalínico Para los que les gustan Las motos Uy la puta No salgo De la quinta A sexta Posición Siempre estoy último A los pasos Bueno Así no Esto parece La La típica Fórmula De los juegos De carreras De SEGA Fácil de aprender Difícil de dominar Bueno Este es un juego Que valía la pena Comprarlo Por lo que se ve No El otro de moto No Tenía regalado Pero este Valía la pena Vamos a cambiar De juego Bueno Y el siguiente En la lista Es el Metal Slack Este es un juego Que a este emulador Le costó mucho Emularlo Por el tema De los gráficos Se veía Medio mal Y No arranca ¿Qué pasó? Vamos Metal Slack Bueno No arranca No arranca Probé Dos imágenes Bincue Que tengo Del juego Que con otro emulador Funciona Y con versiones anteriores Al Java San Siro Funcionaba Bueno Una lástima No arranca Vamos a probar Otro juego Bueno Y el siguiente Es el Mortal Kombat Trilogy Vamos a ver Si valía la pena Esta versión Del Mortal Kombat Para la Saturno Música Bien Gráficos Bien A ver si parece Mortal Grand Ahí estaba Con los cuernos Bueno El primero es Cyrax Y No Sector Siempre me los confundo Estos robots Uy ¿Cómo se tira el gancho Con esto? Este es un Mortal Kombat Que nunca le enganché La onda Y eso que Le jugaba todos los días En los videojuegos Que yo hacía Mantenimiento Pero había un chabón Impresionante Como le jugaba Bueno Vale la pena Comprar este juego Para la Saturno Porque la verdad Que La conversión De este juego Arcade A la Saturno Es perfecta El sonido El sonido Los gráficos No le caso La onda A este juego Y me cagaron a palo Toma Vamos a probar otro juego Bueno Y este es el NBA JamStream Tiene buenos gráficos Y vamos a ver Que tal la jugabilidad Ahí viene el árbitro Muy bien De ahí A ver Un 3 Mmm Eh 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 No Vamos De ahí Ah Lo metí Si A ver De ahí Lo metí Y ahí Se Colgó Y si No creo que estén cansados Los tipos Se colgó Bueno Igual medio choto Muy rápido No sé Los que conocen Este juego dirán Si anda bien En este emulador O no Vamos a cambiar de juego Bueno Y ahora le toca Al Knights Into the Dream No Le agrega el D Into Dreams Este tiene unos gráficos Tremendos Mmm Ahí Como que falla La emulación gráfica Vamos a elegir A esta nena Y ¿Qué hay que hacer? Ahí Pero allá Hay que ir para allá Uff Re loco Este juego Pero la emulación Es perfecta Yo me acuerdo Una vuelta Lo probé Con el Yabuse Y no andaba Para nada Bien No sé Que hay que hacer Esto En este juego Supongo Que hay que pasar Por estos aros Seguir volando Y pasar Por estos aros Y Medio Estrambótico Una especie De Sonic Medio raro No sé Bueno Pero yendo a la emulación Funciona muy bien Muy buenos gráficos La música Anda perfecto Y acá Toma LSD Y sigue en este mundo De alucinaciones Y sueños No sé Disculpen Los que son fan De este juego Y dicen Que está muy bueno Pero No me No me copa mucho Bueno Pero la cuestión Era probarlo Ya saben A los que les gusta Este jueguito Funciona muy bien Y rápido Vamos a probar otro juego Y ahora es el turno Del Nissan Present Overdrive En GTR Nombre largo Vamos a una Single Race A ver Vamos a esto City Simulación Vamos con este cochecito El Skyline GTR Hace poco Vi un programa Que me restauraba Un coche De estos Oh La música Está buena Y Y Hay que pasar Los cambios Manualmente Buenos gráficos A 60 FPS Ahí le tiramos La tercera Y se nos fueron Los contrincantes A la mierda Ahí le faltaría Un poco de corrección En las líneas No No alcanzamos a nadie Así Y más tirando Los cambios Tan tardíos ¿Tienes esta? No Esta quinta llega Es adrenalina Pura Este juego Con este catálogo La verdad Que no tenía Nada que hacer Al lado de la Sony Playstation La otra Consola nipona Tenía mejor catálogo Bueno Pero Yendo a la emulación Lo emula Bastante bien Ahí me parece Que los estamos Alcanzando A los Otros Corredores Medio que A ver Si ponemos Un poco más De emoción Con la Homeboard Bueno Con la Homeboard Pareciera que es Más emocionante Me cago en las Curvas Se llama Este juego Y ¿Cuándo viene Una curva Emocionante? Acá Acá En el Puente Y no No los alcanzo Más A los Otros Se fueron Muy adelante A ver A ver Atención Ni Ni Los veo En el Fondo A ver Una curva Emoción Pura A ver Enalina Allá Están Los Otros Allá Están Todos Chocaron Entre Ellos Me Comina que ruido a motor choto frappea y se va a colgar y se va a colgar y se colgó pandemonium es el siguiente la música me rompió las orejas cargando bueno vamos para acá y cómo se entra a nivel ahí está ahí va el tipo cuánta imaginación para una pantalla a este recuerdo lo probado muy buenos gráficos de plataforma en 3d no una una onda mario bros de con sir lancelot como protagonista está bueno no es la gran cosa perdón la sandía saltarina ahora aprendí y ahí está está buena la música muy bueno muy bueno me dio un gana de comer sandía es una poca fruta que me gusta cuidado con la planta qué es eso un pato qué carajo es eso qué cosa agradece a los tipos que les gusta esa época de la historia y se disfrazan y tienen encuentros en las plazas de buenos aires con espadas ponen tiendas y hablan medio como los anglosajones de esa época hoy buenísimo la emulación el sonido y todo lo demás en este juego la verdad no me gusta vamos a cambiar el juego bueno y ahora con el sega turning card championships a ver que la dice al final este es un juego clásico de de la placa model 2 si no mal recuerdo de los arcades vamos a ver la conversión que tal está hecha bueno gráfico qué motor tiene este auto no, pero el arcade también era así era brutal la velocidad inmanejable inmanejable bueno, por lo menos yo que soy un un tarado para este juego ahí le estoy agarrando la mano muy rápido muy, muy, muy rápido el sonido bajito se escucha bueno ahí dos vueltas dos vueltas ahhh la spike car no, es inmanejable es injugable como va a competir sega con la playstation con este juego de de manejo son horribles mmmm bueno, pero hablando de emulación el java san siro lo maneja muy bien algunas liñitas con errores gráficos bueno, vamos a cambiar de juego bueno, el siguiente es el sky target un juego de aviones a ver que tenía la saturn para competir contra la playstation un juego de aviones sky target debe ser un tipo onda afterburner no vamos con arcade vamos con el f-14 bueno, el sky target se me colgó me colgó el windows casi tengo que reiniciar la máquina no va a ver ahora el space jam este juego de sonido que tenía una perspectiva medio bueno, el sonido jam también lo mismo me colgó la máquina me colgó el windows ah, reinicié la máquina a ver qué onda vamos a probar ahora yo ni me acuerdo qué cargué pero ahora va a salir no loading sonic sonic wings especial este era un juego arcade de amigas podemos elegir a este que nos da el ok keton con un f-117 me parece que es ah, buenísimo buenísimo típico shooting up de naves dispárenla a todo ah, buenísimo por fin es un juego bueno bueno, estos juegos me encantan a mí ¿no? en mi video saben que estos jueguitos de disparos me encantan uy, no se la puedo que repare muchos años videojuegos y y les jugaba mucho bueno, es una muy buena conversión del arcade clásico por el Sonic Wings buen sonido buenos gráficos es un juego difícil eh, no se vayan a creer que es como el 1942 que era bastante facilón a mí me la pusieron de una bombita 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 rodrigue bueno, mis arco otra bombita rodrigue y una más uy hay una bombita ahí uy y me la vamos y bueno, le ganamos bueno, vamos a probar otro juego bueno, recién quise probar el Space Hulk y también me colgó el emulador ahora vamos a probar el Street Fighter de Movie ese que aparecía Jean-Claude Van Damme a ver que Thule hasta ahora todo bien Mobile Battle ahí está Van Damme más duro que una piedra como siempre bueno, ahí está cargando este fue un intento del Street Fighter de ser un poco más parecido al Mortal Kombat y no lo lograron la verdad que no, la jugabilidad es horrenda esta es otra conversión del arcade y yo juego horrible aparte, ¿no? también, ¿cómo no me va a ganar con esas botas? Don Bizon dale Van Damme que música horrenda, amor de Dios horrible hacer esa patada que haces en todas las películas y me ganó mi song horrible juego bueno, otro Street Fighter el Street Fighter 02 uy, este viejo me encantó este viejo vamos a luchar contra Rose otra conversión del arcade perfecta la conversión es idéntica la viejo, ¿no? vamos a ver a ver si me sale algún truco ¡ah! esos sopapos me encantó, ¿eh? si es igual la conversión del arcade a la consola perfecta yo creo que para los que tenían esta consola y les gustaba este juego no se iban a sentir para nada decepcionados con esta conversión muy bien hecha es uno de los mejorcitos de la consola, ¿no? funciona muy bien no hay errores de ninguna clase bien por el emulador bien por el desarrollador japonés vamos a otro juego y ahora es el turno de un pinball a mí me encantan los pinballs esto es un viejo y clásico juego de D.O.S el Tilt que también estaba para la Sony Playstation a ver con esto me muevo los flippers ahí cambio la vista y con esto me muevo el coso y ahí tiro ahí está ahí arranco y ahí ¿qué pasó? ah, la animación esto es lo que no me gustaba del Tilt no quiero ver la animación y seguimos ahí me hizo un poco de Input Lag a ver bien, ¿eh? muy bien este era un lindo juego de flipper no de los mejorcitos pero era un juego que requería poco poco hardware en el D.O.S para jugarlo tenía varias mesas para elegir esta es una de las más conocidas y se tildó el juego el sonido bueno me está rompiendo la cabeza encima me está empezando a doler la cabeza yo sufro migraña así que imagínense que me da terror cuando me empieza a doler la cabeza bueno macho menos macho menos está este juego en cuanto al sonido ¿no? gráfico está bien vamos a probar otro juego bueno recién quise el juego el juego de flipper me colgó hasta el windows así que reinicie y recién quise cargar el el ultimate mortal kombat y no me colgó otra vez el emulador así que ya saben el mortal kombat ultimate no anda con esta versión de javasan zero bueno ahora vamos a probar el valora valet golf tiene pinta de ser un juego hiperchotex a ver un empiezo rápido bien y se quedó ahí no primer día y último da medio lento y entrecortado este juego esto me está poniendo la adrenalina a menos dos dice usted está seguro que quiere salir no bueno tiap vamos a jugar y como hace y ahí apareció juancarlo no lo sé jugar así que mando a cualquiera muchachos dale Juan Carlos por favor máxima potencia y andás a ver dónde fue aparte se van a morir todos hay un volcán ahí que está largando al lado no se ve que tiene problemas gráficos este juego y esta quien es no se ve que anda muy mal habría que probarlo ¿no? con cuando el emulador ya lo muestre con mejores gráficos último tiro a ver horrible la música me hace eso hay un juego de DOS que tiene esta música estoy segurísimo recuerdo esta música bueno caminamos de juego el turno ahora es de Victory Boxing a ver que tal era lo se puede tunear el el boxeador yo no entiendo no tenía un microbolsador SH2 en forma dual esta máquina ¿no pueden hacer mejores gráficos? Sparding a ver normal ok 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 vamos a la acción gráficos de medio pelo para abajo que feo juego horrible gráfico yo creo que con la SEGA 32X hacía mejores mejores gráficos yo creo que los de SEGA le empifiaron mal con esta consola eligieron mal los desarrolladores malos malas empresas este juego creo que es JBC que mejor se ponga hacer videocasseteras y televisores porque un juego de boxeo no tiene nada más reputa idea Japan Victor Company es JBC no como perdón si está escuchando JBC yo como tengo electrónico alabo la marca JBC como electrónica pero en videojuego una mierda horrible vamos a otro bueno y ahora vamos a otro juego de fútbol de SEGA el SEGA International Victory Call música linda vamos a una exhibición ¿está mi amado país? si viva la patria viva Argentina vamos con España flamea la celeste y blanca ¿saben por qué es el sol que tiene en medio la bandera de mi país? porque es el verdadero dios de la Argentina el sol que era el dios de los indios y nuestro amado Belgrano en homenaje a los indios le agregó a la bandera ah este es un juego clásico si no lo recuerdo se ve extraordinariamente bien porque yo vi esta consola con este juego en una en una vidriera en la calle Florida no se veía tan bien eh se ve extraordinariamente bien esto es el RGB computer shader que tiene este emulador que lo hace ver también y me casi me meten un gol los jugadores caminan como si tuviesen tomado un Alplex de 3 miligramos y vamos sáquesela sáquesela que mal no sé no sé no sé cómo le vino la pelota de atrás para adelante ahí se la sacó que mal gorda que debe estar Iniesta por ahí ¿seguirá jugando a la selección a la selección española Iniesta? vamos 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 para el Kun Agüero dale deja de jugar los videojuegos Kuni ponete a jugar al fútbol vamos para Messi bueno anda muy bien este juego el que no anda bien soy yo me engancha a ver si una más una más una más vamos sáquesela sáquesela viene el gol de España vamos para otro juego y ahora vamos a este lo puse del principio para grabar porque el nombre era QKKKK QQQQQ algo así demasiado indescifrable para mi cerebro de una neurona a ver no ven algo de Drácula es me parece que tiene algo que ver con el Castlevania a ver si serio el Castlevania Drácula debe ser este la versión de Playstation no soy favorito de ninguna consola pero la versión de Playstation es fantástica uy no me diga que no tengo que comer la introducción bueno la voy a saltear bueno y acá estamos en el juego se ve muy bien ese scroll del agua y de las nubes fantástico aquí tenemos tenemos el látigo loco y con este saltamos que juegazo este por dios tenemos la cruz del papa francisco que es argentino y peronacho corazón hay un efectito gráfico ahí los japoneses hablan como discutiendo si no por ahí se están diciendo que haces amigo como andas tanto tiempo una vez hice el intento me fui al jardín japonés averiguar dónde podía estudiar japonés no era una dirección ahí por recoleta no no para mí pobre y tonto celebro fue demasiado fui un día solo y dije no y se enojó y te rompo lo candelabro uy había una pócima de la maldad ahí está la cruz del papa pasan para el 5 tomá el raculín y me agarró el fuego pero como ven la acción es perfecta ahí es la bola bueno vamos a cambiar el juego bueno ahora es el turno de dragon ball jimbo tuden o algo así andás a ver qué dice ahí y qué tenemos para elegir el grupo de los malos el grupo de los buenos y el grupo de los tontos el grupo de los malos y ¿qué es lo que se llama? hablar y hablar y hablar y hablar y hablar bueno discúlpenme muchachos pensé que iba a pelear de toque me pierdo me pierdo me pierdo no esto como como que a ver vamos muchachos la lucha la lucha la lucha la lucha bueno pero el juego anda funciona y funciona bien que eso es lo importante acá nos indica como son los combos los trucos y bueno vamos a la acción la 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 queda adelante de los gráficos así que eso más adelante a lo mejor se soluciona con la mejora del emulador no sé cómo no tiene no sé no sé qué estoy haciendo Ahora me avivé que de acá Robaron los sprites para Un Mugen que tengo por ahí Dando vuelta Que tiene exactamente los mismos sprites Bueno Macho meno, macho meno En el juego de este Vamos a probar otro Y ahora voy a probar El Mortal Kombat 2 Que recién probé Otra imagen que no me funcionó Y recordé que En un disco rígido tenía En un pendrive, perdón Tenía una imagen Que funcionaba bien Bueno, es una adaptación bastante Copada, eh A ver, vamos con Jax Uy Ahí le engancha el botón Hijo Ahí está Se enojó Jax Vení para acá Esa Esa Uy No puedo hacer la vueltita para atrás Bueno, no importa Jax, Queens Bueno, vamos a probar otro Y ahora el Virtual Racing Este sí que valía la pena comprar Es una muy buena adaptación Del Arcade SEGA Música Aparte traía unos extras Muy buenos Como ven Los gráficos funcionan muy bien Con que acelero Ahí la vamos a ver Muy bien Muy mal yo, ¿no? Lo encuentro para cambiar Ah, ahí está Esta vista quería Lo encuentro como fregar Ahí encontré ¿Cómo vamos? Séptimo Se ven muy bien los gráficos La voz de la mujer suena más aniñada Malísimo Como manejo Como manejo, ¿no? En el Arcade Le jugaba muy bien yo a este juego Me parece que no estoy apretando el freno Estoy apretando qué cosa La música es medio chotona Veo exigente el gráfico, ¿no? Porque vean que no anda a 60 FPS Bueno, pero como prueba ya está Vamos a probar otro juego Este sí que era uno de los juegos que Valía la pena comprarse la consola para jugar Porque era exclusivo de esta consola El Shinobis Legends Que tenía unas introducciones filmadas Muy buena Ahí va Extrañamente El Kronos Lo filtra muy bien a este juego Se ve perfecto con el Kronos Acá no tanto Juego difícil, ¿eh? No se vayan a creer que Qué fácil este juego Toma Bombista Rodríguez Como ven Ya casi me sacaron toda la vida que ponía Uy, que disponía Muy buen juego Uy Me van a matar, me van a matar Vamos todavía Uy Ese de blanco Es tremendo, ¿eh? Pero lo maté de pedo Me engancha este juego Y ahí morí Bueno, y otro juego que valía la pena Comprar para esta consola Era Era El Daytona Remix A ver si encuentro Tengo que confirmar Yo estoy para el carajo No me voy a llegar a los juegos No encuentro los botones Hice cualquiera No encuentro los botones No sepan disculpar No encuentro A ver Ah, ahí está Porque aparte varía con los juegos En algunos juegos es el B Y en otros es el A Bueno, quedé Como para salir Último Otra versión de Java Jancero Iba a 60 FPS Constante Acá como que Varía Pero se ve muy bien Muy bien se ve La música no sale Como diría un amigo mío Pequeño detalle Cuanto entretenido si lo hay este Al menos a mí me gusta Es una Conversión bastante Bien hecha esta Aparte que El CD trae Otras opciones Que no traía el arcade Por supuesto De alguna forma Tenían que Darte un extra Para sacarte la plata ¿Cómo timbla la La imagen ahí? ¿Qué no encuentro Los botones Como leí recién Lo pude poner Más o menos Como pinta en el arcade Así es más lindo Para mí, ¿no? Uy ¿Qué dice? Agarráte Cuidá las Las cubiertas Bueno Me engancha Vamos a probar otro juego Y el Dead or Alive Problemas de audio No sé si Será que está mal Ripeado Esta versión Que yo tengo Pero me está rompiendo Los oídos A más no poder Bueno, ahí se fue Y ahí volvió ¿Será que está mal Ripeado Los tracks de audio ¿No? La música Bueno, vamos a probar otro juego Y ahora el turno del Batsukun Otro gran arcade De disparos De navecitas Se ve joya Vamos a ver cómo responde 60 FPS Eh, andará más bien Igual al arcade Se ve un poco ancho Porque la relación De aspecto Que yo le configuré Y 6x9 Hace que se vea Un poco ancho ¿No? Uy, casi me la poné Juego rápido Y muy difícil Pero así tienen que ser Los shooting up Si no son aburridos Este Como que el sonido No va Pero Más que seguro Que es La versión Que tengo yo De este juego Pero hay que probarlo Con el original Lo que pasa es que no tengo Un solo CD de De la Sega Saturn Quiero comprarme Una Sega Saturn De ocasión Pero en mi país Hubo un ministro de economía Que en la época Que en la época De los militares También fue presidente Del banco central Argentino Que se le ocurrió Una idea fantástica Para él ¿No? Que es Ponerle un impuesto No sé si el 200 200, 300, 400%, una animalada A las consolas de videojuego Porque se le ocurrió a él Entonces en los 90 Si es imposible comprar una consola Y a los cráneos que nos gobiernan ahora Y los cráneos que nos gobernaron antes Y los anteriores Y anteriores Y todos los que vinieron Desde la época Que volvimos en democracia Mantuvieron ese impuesto Y no sé si es imposible Compraron que sea una consola usada De los años 90 Porque más de uno me dirá Que viven en países más normales que el mío Y comprarla por Ebay usada O en Japón Yo he visto en Japón De ocasión En páginas japonesas La Sega Saturn Funcionando Encaja con los manuales Con todos los chiches En perfecto estado Como venden las cosas los japoneses Por 20 euros De ocasión Pero que es lo que pasa Yo he intentado comprar cosas así Por internet Cuando llega al aeropuerto de Buenos Aires Ese que está a unas 20 cuadras De mi casa actual Debido a esas restricciones que hay A los productos importados Como si acá se pudiera fabricar Una consola Aunque sea de vieja generación Amo mi país No es nada con respecto a mi país Es en contra de los que nos gobernaron Les habla un peronista Y Cuando llega, les decía Cuando llega al aeropuerto Se empiezan a sumar todos los impuestos que tienen Todos los gravámenes que tienen Las cosas importadas Y termina saliendo más que una Playstation 4 Así que sumado al curro del dólar Que es un curro de los banqueros Y los pobres infarices De mis compatriotas No lo comprenden Que está muy caro El dólar Llega a valer Prácticamente como Como una moto Como un auto Una consola Entonces que se lamentan en el orto Y lamentablemente No nos podemos dar esos gustos Bueno Perdón por el descargo Vamos a probar otro Otro de naves El Gradius Vamos a probar Gradius 2 Entonces se pronuncia Gradius, 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 Gradius No se Y ahí quedó No No va No funciona Que lástima Vamos a otro Y ahora uno de autitos Uno de carreras Es el T24 de la empresa Yaleco Como que No es Muy continuo A la imagen Como que frappea un poco A pesar que arriba dice 60 FPS Ahí como que Aumentó la velocidad Este juego como Yo lo jugué varias veces Probando muradores Como juego arcade Y si, está bien Pero Es un juego malo Y gráficamente Es Medio pelo para abajo Un juego horrible, ¿no? Bueno, cumplimos una vuelta Y cumplimos en probarlo No me entusiasma para nada Este juego Vamos a cambiarlo Bueno, hoy vamos a probar uno de estos compilados Que hizo Capcom El Capcom Generation Que era para que los que Querían tener los títulos arcades En su En su máquina Pudieran disfrutarlo Vamos a probar el 1943 Ya saben, ¿no? La pantalla está 16 por 9 En relación de aspecto Así que Va a salir un poco Ancho El juego A ver Una muy buena conversión, ¿eh? Esto debe ser un emulador Con la ROM Porque está demasiado bien hecho No se escuchan los disparos Bueno, vamos a imaginarnos Un disparo Debe ser porque El Java San Siro Le debe costar emular esto Uy, me la pusieron Yo solo me puse ese disparo Vamos a probar otro Capcom Generation Este Está bueno La verdad que si hubiese tenido La Sega Saturn Le hubiese comprado Este Este juego Porque Es muy fiel Al jueguito Arcade de Capcom Y es una genialidad Este shooter, ¿eh? Este shooter Es muy entretenido Difícil también, ¿no? Ahí me la pusieron De todos lados Vamos a cambiar Y ahora El Capcom Generation 5 Ah, este es el que trae Los Street Fighter Vamos al Champion Edition A ver qué tool Si es un Estoy seguro Que está emulado Le sobraba Microprocesadora A esta consola Como para emular Esa placar Esa placar cae Perfecto Japán Uh, contra río Ahí hay un Un parpadeo Sí, debe ser un emulador Porque es perfecta La conversión Es perfecta Está bastante difícil Uy, salió con todo Río Ay, me la puso La concha Y cagué fuego Real contra Otro juego Que me hubiese comprado Para la consola Si Si le hubiese tenido Que bravo Que está Este Río Vamos a probar otro juego Y ahora Un juego De Pinball Que es Muy bueno Miren como se ve Genial El Digital Pinball Ahí está Me enganche los Los botones Cero input lag Input lag Para los que no saben Es Una demora Entre que uno Aprete una tecla Del joystick Y la Respuesta en pantalla De El emulador Muy bien Muy bien ¿Eh? Bansai Center FBS Bien Por el Java Jansillo ¿Dónde vas? Eran muy simples Estas mesas ¿No? Fíjense Que Dos rampas Dos Samurai Ahí Posando Para la foto Unas tarjetas Solas En el medio Para Para pegarle Y para Descontar Pero Yo creo Como A la pasa del rato Está bien Vamos a ponerle Un 10 Bueno Vamos a cambiar De juego Y ahora Como en Todos mis Videos Siempre Tiene que haber Uno De Formula Uno Uhhh Acá está El McLaren De Mika Hakkinen El Formula Uno World Championships Creo que es El único Juego De Formula Uno Que hay Para esta Consola Vamos a elegir Otro circuito Nacia Hockenheim O con Suzuka Siempre Lo pruebo En todos Mis Videos Ya sé Pero Otro Por lo menos Yo no conozco Otro Juego De Formula Uno Miren Que bien Se ve Vamos con Un board 60 FPS Muy bien Como les decía No había Juegos Muchos juegos Creo que es El único Que hay Para esta Consola De Formula Uno Pero este Estaba bastante Bien hecho Valía la pena Comprárselo Difícil Muy Difícil La 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 mano Yo lo 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 descubrí En los emuladores Con el viejo Yabuse Y Después Con el El otro Emulador Japonés DSF FX FSF Madaguard Y me gustó Uy Bastante Bueno Como simulador También Desgaste Las gomas El combustible Estrategia De paradas Y todo ese Tipo De cuestiones Pero Una La crítica Que le podría Llegar A hacer Es que Los circuitos Se parecen Muchos Este se parece A Hockenheim Las tribunas Los paisajes A todo Le enchufaron Árboles A ver Que esta Ya la R-130 Si Ya estamos En la chicada Pasó volando Esta vuelta Ni pude Ni pude identificar Las curvas Porque Me cago En el paisaje Todo reiterativo Pero bien Para andar Un par de vueltas Rápidas Está bueno Este juego Es una carrera Pachas una carrera ¿No? Qué difícil Que es Y este emulador Por cierto Volvamos al tema De la emulación Lo emula Fantásticamente Poquitos Errores gráficos Ahí En el asfalto Ahí Ahí pude identificar Una curva En el puente Pero Están muy malas Distancias Muy 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 mal Bueno Vamos a pasar Otro Y ahora Es el turno Del Duque Nukem 3D A ver Que tool Sonido horrible Pero vamos a ver Los gráficos Que voz Que voz Que tenía El gordo Este Bueno A ver Se ve De película Bien Movimiento Muy bien Qué juego Que he pasado Horas Oh Márbaro Se ve Afuera Que no sé Si será Pero Ustedes probenlo No sé si será De imagen mía Pero Se ve Excelente Mucho mejor De lo que se veía El bebé El bebé Ese Bueno Ahí dejó De hacer el ruido Molesto Y lo volvió A saber Vamos Uy Patadita Ah Ahí tenemos Municiones Bueno Lástima Este ruido Que no sé Si será De la imagen Mía O del O del Emulador Discúlpenme Si no se lo Confirmo Uy Uy ¿Cómo cambiamos de arma? Bueno Qué juegazo Bueno Vamos a probar otro juego Y ahora es el turno Del Iron Man Uy Me están cagando Tiro Iron Man Manower X No Como era Iron Man Bueno Iron Man Que Es un juego de plataforma Bastante bueno Este Este emulador Uy Ahora se esquiva toda Este emulador Tiene su versión Que creo que El autor Lo hizo Más que nada Para Para que ande en Android Yo te lo juego A mi teléfono Con Android Y vio bastante bien La verdad que No te moquecas No se ve tan bien Como acá En el celular Porque si uno En el celular Aumenta los gráficos Al menos en el mío Se ve muy lento Pero acá Es bastante Bastante Buena No se si Tienen problemas Con el audio Porque Creo que en el celular Me suena La misma imagen Me suena Con Música Uy Me mata Les digo que Es bastante Entenderido Medio difícil Por ciertos momentos No Pero Bastante bueno Bueno Vamos a probar otro Y ahora Es el turno De un Shooter Muy famoso El Doton Pachi Este famoso Juego De Cave En su Conversión Para Si Doton Pachi Para Sega Saturn Acuérdense Que La relación De aspecto Se ve ancho Porque La configure En 16x9 Juego Difícil Ahí tiramos Una bombita Por la duda Excelente Juego De Disparos Muy 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 Difícil Acá hay que Tirar bombas A cada rato Porque Si no Uno No Sobrevive Ante Tantas Naves Y tantos Disparos Como vemos Se ve Excelente Y su Jugabilidad Es Perfecta Una gran Conversión Del arcade Los que ven Mis videos Habrán visto Este juego Cuando subo Algún juego De Mame Algún video De Mame Y se ve Exactamente Como En el Arcado Original Uy Se complicó La cosa Y me Cagaron Matando No Ay Que si Bombita Para todos Bueno Ahora vamos A probar Para el último juego Porque ya estoy De las 6 de la tarde Hoy domingo Son las 10 de la noche 4 horas estuve haciendo este video Y ahora voy a tener como 4 horas más Para editarlo Y ya estoy Como Que el cansancio Me está ganando Parece una gila Hacer estos videos Pero lleva su laburito Bajar Las Las imágenes Probar el emulador Pero bueno Vamos a probar otro juego Y el último Y el último juego Es el The King of Fighters 97 Que tarda una enormidad En cargar Como verán A pesar que estamos jugando Con un CD virtual Pero quería ver Que tal se veía En esta versión Del Java San Siro A ver Suena muy bajo El volumen Vamos a elegir A cualquiera No importa El orden Fantástico Juego de De pelea De SNK Bueno Hoy me salpé Probando juegos De De la Sega Saturn Hoy se ve Fantástico No hay música Pero Lo demás Es fantástico La emulación La relación Segundo aspecto Este gordo Que no se deja Pelear No se deja Pegar Bueno Una Que le metí Vamos 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 Todavía Vamos Dale Que te gano Gordo Bravo Este Dale Y me va a ganar No me tengo No fue con este gordo Ay Le gané Fantástico Bueno Vamos con un round más ¿Quién es? ¿Cómo se llama Este? Benny Maru Benny Maru Lo hace cuando lo llamo a mi mujer Benny Maru Y Le tengo que enganchar la vuelta Mucho me voy a estar puteando Que mal jugás al King of Fighters Sí Tiene toda la razón Juego muy mal En realidad Juego muy mal A todos los juegos Pero bueno La intención está Benny Maru Contra Benny Maru A ver Que tal este Benny Maru Lo que noté yo Del King of Fighters Es que Es muy Es muy variado El modo de lucha De cada De cada Contrincante De cada luchador Valga la redundancia En Street Fighter Es más fácil De agarrar a la mano Y en Mortal Kombat También Acá Siempre fue Más Dificultoso Agarrar la mano Pero bueno Vamos que le gano ¿Eh? Le ganaba Ah es una mina Es un chabón Es un chabón No es una mina Parece que tuviera En vez de pectoral Unas tetas Bueno Que se llamo Benny Maru Y ahora con Terry Bogard Este es el Clásico De los clásicos Luchadores De King of Fighters A ver si le puedo Ganar A Benny Maru Es un tipo O es una mina A ver Alguno me lo tiene que decir Ahí en los comentarios Bueno de paso Ya cerrando el video Les quiero agradecer Los comentarios Que me dejan Que siempre son buena onda Me llenan de like Los videos Eso viene bien Para mi canal Se los super agradezco Me alegro un montón Que ahora que hago Los videos hablados Les haya gustado Porque pensé Que no les iba a gustar Y aquellos que me preguntan Si yo soy el de Far Chobaco Si soy yo Ahí me van a ver Mi cara Y van a ver Mi tallercito De reparación Donde hago Electrónica Donde hacía Ya no hago más Electrónica Porque en este bendito país Ya no existen Malos repuestos No se consiguen Repuestos De nada Pero bueno Si quieren ver Videos de electrónica Ahí en mi canal Far Chobaco Van a Van a encontrar Unas cuantas reparaciones Bueno amigos Hasta acá Esta Este test Que salió Como un mega test De tanto juego Que probé Debo haber pasado Los cuarenta y pico De juegos Del Yabajan Zero Hace rato No probaba El emulador Este a fondo Y la verdad Que me gustó Me gustó como funciona Cada vez lo mejora más Este gran desarrollador Japonés Y bueno A medida que vaya Pasando el tiempo Seguirá mejorándolo Aún más Bueno amigos Espero que hayan pasado Un lindo domingo Como pasé yo Jugando a tus juguetitos Cuídense del coronavirus Que está muy jodido El tema Cada vez hay más contagios Más muertes Yo creo que Antes de fin de año Los científicos Le van a Le van a encontrar La vuelta Para Para derrotar Este hijo de puta Bueno amigos Los quiero un montón Eh Y nos veremos En el próximo video Beso y abrazo A todos Chau Chau